Me preguntaron que el día aún te extraño Sin titular les contesté que sí Decidí que tu adiós me hizo tanto daño Que no me acostumbro a vivir sin ti Y me consiguen que no haya buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que para esto ya es un poco tarde Pues cambió de dueño tu corazón ¡Venga! Me confundías Tu voz bailando Y el Señor era mi preferida Y darse a aquel rincón Tu eternidad Sin convertir en tu amor Para siempre ¡Venga! Y me consiguen que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que para esto ya es un poco tarde Pues cambió de dueño tu corazón ¡Ey! ¡Eso! Y me consiguen que Dios Y le correspondía Sin convertir en tu amor Y me consiguen que la canción Te amo y me perdí Desde aquel rincón Tu bebé me perdí Sin convertir en tu amor Sin convertir en tu amor Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre ¡Ey! ¡Ey! ¡Uh! ¡Gracias!